Bajo la atenta mirada del jurado, 25 finalistas de tres modalidades profesionales, fontanería, electricidad y refrigeración, se enfrentan entre hoy y mañana en el IES de Ingenio, durante la final del Campeonato Autonómico de FP Canarias Skills. La directora del centro, Paqui Muñoz, prefiere hablar de una convivencia más que de una competición que permite el intercambio de experiencias. Y más que competición, me gusta llamarlo participación y convivencia, porque realmente lo que vienen los alumnos es a intercambiar la experiencia de todo lo que van aprendiendo de sus ciclos formativos y sobre todo a convivir. Participan 16 centros de todo el archipiélago, salvo del hierro. Se trata de una carrera contra el tiempo y la perfección que pondrá sobre la mesa la capacidad de concentración y los conocimientos en aquellas especialidades con más demanda. Así lo ha expresado Rosario Gañán, directora general de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Aprovechamos estos campeonatos porque realmente es un escaparate donde visualizamos, donde todos los jóvenes y las jóvenes de Canarias y toda la sociedad canaria puede ver cómo trabajan y cómo se desarrolla la formación profesional en los centros educativos. Se valora la rapidez y la perfección técnica en situaciones tan extremas como la instalación de una acometida de calefacción. Tres de los participantes son de Ingenio. Si hay un cuarto que no compite, Álvaro Morales, él hará una exhibición. Es el ingeniense, actual campeón de Canarias, que nos representará en el Campeonato Nacional a celebrar en Madrid el próximo mes de marzo, el primero desde el inicio de la pandemia. Es por ello que la persona que resulte ganadora en esta edición se quedará en reserva respecto a la cita en el Nacional. La responsable de Educación en Ingenio, Lorena Quintana, no ocultaba el orgullo de ver la celebración de este campeonato en su municipio. Somos referentes en formación profesional en lo relacionado en electricidad, fontanería y refrigeración y la verdad que es todo un placer contar con alumnados y visualizar también mediante este campeonato el trabajo que conlleva estos ciclos y la importancia que tiene la formación profesional.